Último minuto. Detenido médico en Margarita. Detenido en Nueva Esparta falso médico Aquilino Iguaran, que a través de las redes sociales ofrecía servicios de traumatología, fisiatría y fitoterapia. La Fiscalía 3 de Nueva Esparta lo imputará por los delitos de oferta engañosa, ejercicio ilegal de la medicina y estafa con multiplicidad de víctimas. Lee también, Nueva Esparta 7 sujetos detenidos por contrabando de diésel. Así lo informó en su cuenta Twitter el Fiscal General de la República Tarek William Saab. Con información de Diario Caribazo. Isla de Margarita es parte de Venezuela y se ubica en el Mar Caribe, a unos 40 kilómetros al norte del continente. Es un destino vacacional popular que incluye dos penínsulas conectadas por la arena y los manglares del Parque Nacional Laguna de la Restinga. La mayor parte de la gente vive o se aloja en la península oriental, donde están las ciudades de Pampatar, por la mar y la Asunción. Lee también, Nueva Esparta nos marcharán este primero de mayo por salarios dignos. El médico es un profesional en el campo de la medicina, cuyo objetivo es mantener y lograr la recuperación de la salud humana. Por medio de estudios, análisis, tratamiento y diagnósticos de las enfermedades o lesiones del paciente, asimismo. Un buen médico son personas calificadas en el ámbito de la salud. ¡Gracias! ¡Gracias!